El Palacio de Gendulain se encuentra a pocos kilómetros de Pamplona y muy cerca del Camino de Santiago. Está declarado bien de interés cultural, pero a pesar de eso es uno de los monumentos más desconocidos de Navarra. El Palacio fue el centro de un importante señorío de Navarra, controlado por los señores de Allanz. Aunque el edificio se encuentra en ruinas, todavía conserva parte de la grandeza que tuvo en su día. Hoy el edificio está totalmente abandonado. Sus únicos habitantes son los extraños personajes que los grafiteros han dibujado en sus paredes. El Palacio fue el edificio más importante de lo que en su día fue el poblado de Gendulain. Muy cerca del palacio podemos ver la iglesia, hoy abandonada y con sus entradas tapiadas. Igual que iglesia y palacio, el cementerio también está abandonado. El cementerio hoy da una imagen lúgubre, con sus tumbas abiertas y vacías. Si quieres saber más sobre el palacio y el despoblado de Gendulain, puede consultar mi blog sobre interpretación del patrimonio.